La maestra María de los Ángeles Puente García es arquitecta por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y maestra en urbanismo también en el posgrado de la UNAM. Cuenta con diplomados en construcción y mantenimiento de la infraestructura pública por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto Tecnológico de la Construcción del Estado de México. En la Administración Pública ha ocupado diversos puestos como en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en Contraloría Interna a nivel federal, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Distrito Federal y en la Secretaría de Planación Urbana y Obras Públicas de Naucalpan en Juárez. Desde 1978 es profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, impartiendo diversas asignaturas en arquitectura y la maestría en diseño arquitectónico y urbanismo. Fue responsable de la maestría en urbanismo, el campo de conocimiento y desarrollo urbano y regional. Es miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas y actualmente presidenta de la Comisión de Cuenca de la Presa Madín. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y de nuevo una disculpa por lo que sucedió. Sí, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta exposición de Latinoamérica, de México, que nosotros, yo creo que el agua es un problema muy importante que tenemos a nivel mundial en relación a la calidad del agua que nosotros tenemos. Entonces, nuestro tema, pues, es seguridad idrica en el Valle de México, la visión del Estado de México e Hidalgo. Una de las elementos importantes, a ver, permítame un momento, sí, quería yo comentar a grandes rasgos cómo está conformada para las personas que no son de aquí. Nosotros sabemos que con la Comisión Nacional del Agua es la que maneja precisamente toda lo que es la estructura de control de calidad, de cantidades de dotación, de todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros una estructura en donde nosotros observamos lo que es la estructura de los consejos de comité directivo, hay siete vocales de gobierno federal, de gobiernos estatales y municipales. Nosotros sabemos que el agua precisamente lo administra lo que es los municipios, pero existen órganos auxiliares, colegiados, que concentran precisamente esta relación mixta que es la dotación de agua, lo que es la comunidad, está la comisión de operación y vigilancia de consejos de cuencas estatales y también la gerencia operativa. Cada órgano que nosotros tenemos tiene un órgano operativo. Entonces, esta comisión de, que es el COVID, en este caso del Valle de México, pues interviene varias subcuencas. Nosotros ya lo sabemos, nosotros somos una subcuenca, es una cuenca pequeña, se podría decir, la de la empresa Marín, y aquí en este punto nosotros podemos visualizar lo que son las comisiones de cuenca. Las comisiones de cuenca, pues somos órganos auxiliares de Conagua, que ayudamos precisamente a conservar todos los objetivos que se tienen desde el punto de vista federal, estatal y municipal. Entonces, en el manejo del agua y en general con todas las demás. Aquí tenemos un aspecto muy importante que es la Asamblea General de Usuarios, que es precisamente a dónde llega el agua y cómo sale el agua. Es un ciclo, la incorporación de agua y un ciclo, la salida del agua. Entonces, potable y contaminada generalmente. Bueno, se cuentan a nivel nacional con 195 órganos auxiliares. Somos muchas cuencas y subcuencas. Entonces, están las comisiones de cuenca, los comités de cuenca, las comités de playas limpias y los comités técnicos de aguas subterráneas. Esta es la conformación general en el manejo del agua. Aquí tenemos un esquema en el cual nosotros tenemos como comisión de cuenca, está la presidencia, está el gerente operativo, que generalmente tenemos siempre nuestro gerente operativo, nuestros asesores, las instituciones educativas, que en este caso, pues yo soy profesora de carrera de la FESA Catatlán, de la UNAM. Entonces, tenemos varias personas de la UNAM y del Politécnico Nacional, como la doctora Marcela Galar. En este organigrama podemos observar que el gobierno del Estado de México, que interviene, obviamente, las Secretarías de Aguas y Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Urbano y de Desarrollo Metropolitano. Obviamente, este organigrama pertenece a lo que es la cuenca de Presa Marín. Obviamente, cuando están en playas o en otros, pues ya son otras características, otras participantes. Los usuarios, que es agrícola, acuícola, público urbano, lo que son los servicios y los forestales. El gobierno local, que en este caso, nosotros tenemos lo que es el municipio de Atizapán, de Zaragoza, el municipio de Naucalpan de Juárez, el municipio de Gilotzingo, zona Catlán, y en forma indirecta, lo que es el municipio de Tlanepantla, que llega precisamente el agua de la Presa Marín. Y el sector social, muy importante, que son las instituciones educativas, las organizaciones civiles, que tenemos bastantes, los COPACIS, que son las asociaciones de los colonos, y empresas, el sector empresarial, y los, bueno, en este caso son alumnos de la maestría, que generalmente se han desarrollado en diversas tesis de maestría, y también con servicio social para estudios de la problemática de la cuenca. Bueno, aquí, a grandes rasgos, ya lo comentó el maestro Fernando González, pertenecemos a una, la cuenca del Valle de México con el sistema Kutzamala. Perdón. Incluye, obviamente, las ciudades de Pachuca, Tizayuca, Mecameca, Texcoco, Apa, y casi toda la zona metropolitana del Valle de México. Políticamente, son cuatro entidades federativas, que es el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, y una pequeña parte de Puebla. Entonces, podemos observar aquí todo el crecimiento urbano que tenemos, que precisamente es parte de la problemática que tenemos nosotros en el Valle de México. Como mencionaba, es una cuenca cerrada, entonces, por lo tanto, se genera otro tipo de problemas. Bueno, aquí, bueno, es también aquí un esquema de un plano en donde podemos visualizar, este es el río Balsas, el Erma y el Pánuco. Nosotros sabemos precisamente el Pánuco, pertenecemos a esa región, en donde tenemos una gran cantidad de población en cuanto a densidad y población. Aquí en este esquema, en este plano, tenemos lo que es el Parque Estatal Otomí, que pues todos nosotros, como Comisión de Cuenca, pues estamos tratando de salvar, porque ese precisamente es uno de los objetivos, salvaguardar esas recargas de acuíferos que debemos de tener en relación al agua que nosotros vamos a tomar. Aquí tenemos también un esquema de cómo está la cuenca. Obviamente, acá tenemos de las cruces, la Sierra de las Cruces y la Sierra Nevada, desde el punto de vista del valle. Obviamente, el acuífero de la Ciudad de México está sobreexplotada, con 591 millones de metros cúbicos anuales. Es un dato del 2003, del 2013. ¿Y a dónde se encuentra ubicada la presa marina? Obviamente, está en la parte noreste del distrito, de la Ciudad de México, y que abarca precisamente los municipios ya mencionados, los cuatro de Atizapán, Zonacatlán, Zilotzingo, con una superficie de 99.42 kilómetros cuadrados, y perteneciente, obviamente, a la región hidrológica 26. Una de las cosas importantísimas, ahorita a lo mejor nos enfocamos a lo que es la cuenca de la presa marina, pero cada una de las cuencas, pues, luchamos con los mismos, o tenemos los mismos objetivos, de salvaguardar esas recargas, esas áreas de recarga de acuíferos. ¿Por qué? Porque si no, va a llegar un momento en que no vamos a tener agua potable, o si ya del Kutzamala viene, nosotros aquí en la cuenca de la presa marina, parte es de Kutzamala, de los pozos de la zona, y obviamente de las plantas que tenemos y todo, de Kutzamala y nosotros del agua potable. Entonces, son varios ríos, ustedes saben toda la orografía que existen en los lugares, y precisamente aquí vemos los ríos, el mayor río que nos dota de agua es el Planepantla, tenemos el Sifón, el río de los ajos, son todos estos ríos que llegan directamente a la presa marina. Entonces, es importantísimo ver, o sea, la problemática, bueno, ahí está la orografía, ahí está la captación del agua pluvial y todo. Nosotros tenemos en esta imagen de abajo, tenemos lo que es el Gran Bosque de Agua, que es parte de la Sierra Alta del Monte Bajo, y Monte Bajo, también la Sierra de las Cruces, en esta zona que nosotros debemos de salvaguardar. Con este río de influencia, nosotros obviamente tenemos que ver las políticas y los lineamientos para poderla mantener. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestras aguas están sumamente contaminadas, generalmente por metales, la maestra, la doctora Galar, hace mención, ha hecho muchos estudios por parte del Politécnico Nacional, con el estudio de toxicidad, donde encontramos metales, plasicidas, hidrocarburos, contaminantes y plásticos. Y medicinas también, o sea, es parte de los estudios que se han realizado. Aquí traigo unas fotografías de un reciente problema que tuvimos. Nosotros, aquí vemos una fotografía en donde está la descarga de aguas residuales del Nuevo Madín, de Naucalpan, de Atizapán, de los nuevos fraccionadores. Entonces, podemos visualizar. Nosotros tuvimos un problema muy grave de contaminación. Esta foto de acá arriba fue de noviembre. Ahí es que no alcanzo a ver bien la parte de aquí que tengo. Pero fueron de unos meses atrás. Me parece que fue de julio, no sé. En noviembre, en noviembre ya estaba la presa Madín de esta manera, delirio acuático, invadido, invadida completamente. Obviamente se trabajó por parte de Conagua, se estuvo trabajando también por las asociaciones civiles, CAEM, también del Estado de México, lo que es, contrató una empresa con agua para precisamente remover estos, esta gran cantidad, toneladas de lirio. Aquí está la cosechadora, también con eso. Son problemas graves que nosotros podemos visualizar, pues muy a seguido, y ese es precisamente el problema de las descargas y agua contaminada. El lirio crece porque hay materia orgánica. Bueno, otro de los aspectos importantes es el estatus de las aves migratorias de la presa Madín. La profesora Gio Mara ha hecho estudios desde hace más de 15 años en relación al tipo de aves que llegan a la presa. Sin embargo, pues ahorita con el problema que tuvimos con la descarga de, perdón, con el lirio, pues las aves fueron remitidas, fueron, pues, reducidas a, en muchas cosas, su empresa, bueno, no, la empresa es una asociación civil, la SOS Mascotas, SOS Mascotas. Bueno, ¿cuál sería? Ahí es que aparece un recuadro. Ajá. ¿Cuáles son las presiones que se ejercen sobre las cuencas? Y no hablo de la cuenca de la presa Madín, sino de todas las cuencas. El primero yo creo que es el cambio de uso del suelo, pérdida de áreas protegidas y barrancas. Nosotros tenemos un problema muy grave de los fraccionadores precisamente por querer invadir las áreas protegidas. Se ha luchado mucho, mucho sobre el área de Gilotzingo, que por el crecimiento de desarrollos inmobiliarios, el cierre de barrancas, o sea, que la salida natural de agua, mayor densidad de población y sobreexplotación. La deforestación también es un problema muy grave, tiraderos de basura, que obviamente producen lixiviados, y las descargas directas, las descargas directas de casas, habitación, de industrias, de la agricultura y la ganadería. Y obviamente de la raza de contaminantes por los afluentes. Entonces, pues esa es parte de la situación que nosotros podemos visualizar. Aquí tenemos un esquema en donde precisamente se menciona lo que es el manual que se debe de realizar para la evaluación ambiental. ¿Cuáles son las presiones? ¿Qué le está pasando al medio ambiente y por qué? ¿Qué es lo que son las presiones, el estado y consecuencias? ¿Qué es un diagnóstico? ¿Cuáles son las consecuencias para el medio ambiente y la humanidad? ¿Impactos? ¿Cómo nos está impactando ahorita con la pandemia? Pues es un resultado de una forma de actuar del ser humano. Nosotros somos parte de la cadena trófica. Sin embargo, nosotros queremos dominar, pues controlar a la naturaleza y no es posible. La naturaleza es cíclica, es un ciclo, les decía, trófico. Entonces, que debemos de incorporar nosotros, ser los menos contaminantes. Entonces, la tercera, pues, ¿qué se está haciendo y cuáles son las acciones que se deben de tomar? Entonces, aquí tenemos una serie de respuestas dentro de lo que es esta evaluación que nosotros vamos a manejar. No les voy a leer cada uno de estos, pero, pues, el cambio climático, la deforestación que decimos, el deterioro tanto del ambiente y el impacto que está ocasionando a los seres humanos, a la vegetación, a los seres vivos. Llámese vegetación, llámese seres vivos, llámese animales o la, pues, todo el ecosistema que existe alrededor de ellos. Y, bueno, las líneas estratégicas que nosotros tenemos, obviamente, para el ordenamiento territorial es una de las cosas más importantes. Obviamente, nosotros tenemos un plan hídrico de gran visión de la cuenca de la PESA Madín. Entonces, es continuar con esas estrategias del plan hídrico. Ahorita menciono rápidamente, yo sé que no tengo mucho tiempo, pero sí es importante manejar esto. Las estrategias para el ordenamiento territorial de la cuenca del Valle de México y de la PESA Madín. Este sí es un problema grave, les mencionaba yo con anterioridad, de la invasión de las zonas boscosas, de las reservas naturales, por fraccionadores. Sabemos que hay estudios de factibilidad, sabemos que hay estudios de licencias para estos fraccionadores. Sin embargo, pues, muchas veces no se cumplen e invaden precisamente todas estas áreas. Es una, pues, no lucha, pero sí es un esfuerzo muy grande los que hacemos, porque nosotros somos mediadores, la Comisión de Cuenca somos mediadores entre el gobierno y la ciudadanía. Y otro aspecto también que no nos encuentra en este momento aquí, pero sí es la educación ambiental. La educación ambiental, la conciencia ecológica que debe tener la sociedad, porque tiran basura y nosotros cada año vemos cómo se inundan las colonias que además construyen en áreas no aptas y obviamente se inundan y muchas de las causas es precisamente el exceso de basura, la falta de conciencia y de educación ambiental. Entonces, la estrategia de mitigación, de qué manera vamos a mitigar nosotros el impacto que está generando, porque de todos modos, aunque hagamos muchos esfuerzos para impedir que se construyan determinadas densidades, porque no va a alcanzar el agua, sin embargo, lo siguen haciendo. Y de qué manera las plantas potabilizadoras, las plantas, perdón, de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, muchas veces no trabajan al 100%. ¿Por qué? Porque tienen un costo de operatividad. Entonces, están abandonadas o son sistemas de plantas potabilizadoras muy caras, que debemos nosotros deber la posibilidad de poner otra alternativa, donde no haya tanto costo, tanto gasto de energía eléctrica y que se pueda realizar y que sean operativas. Porque a lo mejor sí existen plantas de tratamiento de agua, pero no operan y es un problema muy grave también. Y las estrategias de adaptación. Bueno, dentro de lo que es nuestro plan hídrico de Gran Visión, aquí yo mencioné, no voy a leerles, todos los que son las actividades, pero sí el objetivo y los resultados. El abastecimiento de agua óptima de calidad y cantidad para los diferentes sustos dentro de la cuenca y el resultado es mejorar la calidad y cantidad de agua dentro de la agua. Obviamente esto, pues, hay que controlar esas descargas directas a las barrancas, a los ríos y obviamente a la presa marina. ¿Por qué? Porque desembocan ahí directamente de los órganos de agua potable, desembocan ahí el agua residual. Entonces, detener el tratamiento de agua. Sí quisiera que hubiese un diagnóstico verídico, porque muchas veces se les pide información y pues no es tan exacto. Porque cuando se hace un diagnóstico es precisamente para conocer la situación en que se encuentra y ver la posibilidad de cuántas plantas de tratamiento se requieren, en dónde, esos radios de influencia que debe de tener, la topografía, la orografía, ver en dónde convienen todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí hay que mejorar el agua, la calidad del agua y la cantidad de agua. Sí, que hay veces que construyen fraccionamientos y duran un año sin agua. Está el segundo objetivo, que es el incremento y conservación de la biodiversidad dentro de la cuenca. Establecimiento de la biodiversidad en procesos ecológicos dentro de la cuenca. Precisamente estamos nosotros integrando lo que es el programa de manejo integral de la cuenca, precisamente para poder llegar a unas soluciones más concretas. Porque muchas veces empezamos a, tenemos el diagnóstico, sabemos la problemática, pero de qué manera nosotros vamos a solventar, vamos a mejorar toda la problemática. Obviamente todos hemos trabajado en varios programas de siembra de árboles, con AFOR, con varias entidades de gobierno, para precisamente determinar el número de árboles que se van a plantar. Hacemos, junto con la universidad, pues hacemos campañas de reforestación o escuelas particulares, también son muy trabajadores, muy impulsivos todos ellos, y hemos hecho varias campañas. Y varias limpiezas de ríos, limpieza de la parte de la cuenca, de la presa. Hemos estado varias veces en esta situación. Tenemos el objetivo 3, que es la disminución de la contaminación, a desechos sólidos, controlados y legislación adecuada. Hay muchas cosas en relación a que hablamos de la legislación, existen las leyes, el reglamento, ahorita con la modificación de la ley general del agua. Sin embargo, pues, faltan políticas públicas para poder meter a todos en cintura, para que se apliquen precisamente en esta parte de abajo, que es el objetivo 7, la aplicación de las normas y leyes, cumplimiento de la legislación por parte de los ciudadanos e instituciones de gobierno. Bueno, hay un reglamento, por ejemplo, que se impide tirar la basura en la vía pública, aquí en Aucalpan, que yo lo conocí, el reglamento, pero no se cumplen, no se visualiza, no se lleva a cabo nada. Tenemos el 6, que es promover la participación social, ciudadanía participativa, informada y capacitada. Bueno, en eso también hemos trabajado, obviamente parte de lo que es el gerente operativo, Eduardo Espinoza Merel, lo que es la doctora Galar, la maestra Geomara, algunas asociaciones civiles, que hemos estado participando en lo que es la promover la participación social. O sea, que conozcan, o sea, muchas personas desconocen completamente la problemática, y yo creo que es de nosotros, y cada uno de los seres humanos dentro de su campo, pues, pone su granito de arena para impedir toda esta problemática. Y, bueno, aquí está otra vez aplicación de normas, que me parece que se repitió. Pero este punto también es importante, la información de la situación que prevalece, la problemática ambiental y del agua, que es la vida, el agua es la vida, entonces tenemos que conservarla. Y, por último, tenemos aquí, obviamente, las instituciones de financiamiento, como puede ser Semarnat, Conagua, que ahorita precisamente nos estuvo apoyando con la problemática que tuvimos del lirio, lo que es Conagua, Conafor, obviamente nos ha apoyado en las campañas de reforestación, bueno, hay programas de la Zagarpa, la CONACY, también por parte de programas de estudio que se han realizado. Profepa, en el caso de denuncias, y obviamente cada uno de los organismos operativos, la CAEM, que es la Comisión de Aguas del Estado de México, que es precisamente, que nos ayudan a apoyar económicamente. Estamos nosotros como institución generadora del financiamiento y, pues, nosotros, algunas personas, empresas nos han ayudado, obviamente, a resolver determinados problemas dentro de la cuenca de la presa marina. Entonces, aquí, en grandes rasgos, hago un, pues, un panorama, doy un panorama general de la problemática y de cómo podemos intervenir nosotros. Pero yo creo que algo muy importante, sí es importante concientizar a las personas que estén junto de nosotros. Desde la separación de basura en casa, el ahorro del agua, el aprovechamiento del agua de lluvia, el poner, a lo mejor, hacer campañas de tratamiento, de, pues, sí, biodigestores, precisamente para que no avienten sus aguas residuales a las barrancas, porque hay la topografía de nuestros municipios, es bastante accidentada. Entonces, allá arriba, en el municipio de Gilotzinco, por ejemplo, pues, no tienen drenaje, ¿no? Entonces, hay que generar todo esto. Entonces, pues, vamos a trabajar, porque es precisamente lo que tenemos que realizar. Entonces, pues, muchas gracias. Aquí se encuentra mi correo. Y, pues, si hay alguna pregunta. Perfecto. Entonces, si queda un poco de tiempo, maestra, y se han hecho bastantes preguntas en el chat, quisiera empezar, si me lo permite, con tres, y vemos si existe tiempo para contestar otras más adelante. Ricardo Martínez, de la Comisión Nacional del Agua, le pregunta, ¿cuál es la comunicación que está teniendo ahorita la Comisión de la Presa Madín con las propuestas que se están generando para hacer el programa hídrico regional del Valle de México? Si me permite, le leo las tres y con tus amantes. Ah, bueno, ok. Jorge Velázquez, un poco también en esta idea de la coordinación, le pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que tienen de comunicación con los municipios, con los gobiernos municipales? Y, por último, Rubí Saavedra, se cuestiona si existen algunas acciones específicas que la Comisión esté tomando con respecto a esta pandemia del COVID. ¿Cómo se está garantizando sus actividades y la integridad de las personas que trabajan ahí? Bueno, bueno, vamos a iniciar con los, qué coordinación tenemos con agua y con... Bueno, nosotros hemos realizado de diferentes... Bueno, tenemos nuestras juntas, nuestras reuniones generales en donde nosotros hemos participado y de forma ahorita, ahorita precisamente el viernes tenemos una reunión con el presidente de... No, el director de Conagua y este... Ahorita se me fue el nombre de la persona, pero sí hemos hecho varios oficios precisamente para poder resolver nuestra problemática. Precisamente con lo del Lirio, pues fue directo. Nosotros tenemos un centro de estudios profesionales, perdón, es el centro de estudios municipales y metropolitanos aquí en la FESA Catlán, donde hemos tenido varias reuniones con agua, con CAEM, hasta con el gobierno federal, en relación a la problemática y sí nos han escuchado. Obviamente, para el plan integral de... Sí estamos trabajando, la comisión, pues hemos tenido varias reuniones nosotros y precisamente mañana tenemos una de las... Todas las solicitudes. Sí ha habido momentos en que nos desesperamos porque nosotros mandamos oficios, no nos lo regresan y no solamente a nivel federal, sino también... Casi el federal nos resuelve, pero los municipales, los estatales, sí hay comunicación, pero sí nos falta más respuesta, más participación por parte de las entidades, de los órganos operadores, por ejemplo, de Zapasa, de Guapas, nos mandan información que a veces, pues, está antigua o simplemente nos dicen que no la tienen. Entonces, sí es una... Algo importante que se tiene que reforzar, se tiene que reforzar. Y con las ciudadanas, pues, hemos tenido en toda la campaña de limpieza, de reforestación y todo eso y de información porque somos una... La comisión hasta cierto punto es pequeña, pero sí hemos trabajado en relación a las comunidades que más impactan a la presa madina. Sí. Desde Gilot 5 hasta Planepantla, ¿no? en relación a las acciones de la COVID, pues, lo que pasa es que nos tocó precisamente toda la problemática de la COVID ahí en el... en la limpieza de la presa marín. obviamente sí fue un corte, sin embargo, el maestro Eduardo Espinoza Medel, que es el gerente operativo de la cuenca, de la comisión, él fue todos los días, todos los días porque iban de CAEM, iban de CONAGO, obviamente, de la empresa que fue contratada y guardando su divina... su sana distancia, pero sí se estuvo trabajando, no hay un programa muy específico, sí, ha sido todo por Zoom, por ejemplo, con todas las personas y, pues, nos estamos cuidando, pero sí se estuvo trabajando en la limpieza de la presa, todas las determinadas personas de Zapasa, de Guapas en determinado momento, pero CONAGO, la empresa y CAEM, sí. Ok, maestra, hay dos cuestionamientos más que se han repetido bastante, gran parte de su presentación estuvo enfocada a la contaminación del agua que provoca justamente este lírio acuático y pregunta quiénes son los principios o cuáles son las principales fuentes de contaminación si se han ubicado y si hay algún plan para atender específicamente este problema y, por otro lado, es qué se ha hecho con este lírio acuático que se recolecta, ¿hay alguna forma dentro de esto de economía circular de incorporarlo de alguna manera en algún proceso productivo, etcétera? Sí. Precisamente, bueno, la primera que fue, ay, ya se me pasó, porque no la noté. ¿Cuál fue? Perdón. La primera es la contaminación del agua, las fuentes de contaminantes y cómo se están atendiendo. Sí, las fuentes de contaminantes son muchas, los ríos precisamente que llegan, el río Tlampantla, el río Chico, o sea, todos los ríos que vienen, vienen ya muy contaminados. ¿Por qué? Mencionaba sobre la topografía de la parte de la, de Gilotzingo y parte de Naucalpan, obviamente, del municipio de Naucalpan, que es terreno muy, muy, este, con una topografía muy accidentada, pues desalojan sus desechos sólidos ahí, sus aguas residuales, basura, entonces obviamente todo eso lo trae el, este, a la presa Madrid. Y otras que son ya localizadas las fuentes, o sea, de desagüe de la, de los municipios. ¿Sí? Ahí hay, sí pusieron algún fraccionamiento en la parte de arriba de Tizapán, una planta de tratamiento biológica, que esas son las que deberían de poner, o sea, no contaminan porque tenemos nuestra planta potabilizadora ahí en la presa, pero también, este, le falta mantenimiento, actualización a los sistemas de, de, de funcionamiento, ¿no? Ya está caduco, ya tiene muchos años. Y en relación a, la otra era, a ver, perdón. ¿Qué hacen con el lirio, maestra? ¿Qué hacen con el lirio? Ah, ¿qué hacen con el lirio? La empresa también, dentro del contrato que se hizo, sirve como, algunos quedaron en zonas ya establecidas por el parte de la empresa y sirven para, pues sí, abono, es abono, este, una gran cantidad se la llevaban para precisamente tratarla, o sea, no verificamos bien, este, a dónde la llevaron porque si tenían su lugar, eso nos quedaron cerca de la, de la presa, el problema es no, no, que no se pase un lirio porque todavía dentro de la zona de lodos, de la planta, estamos proponiendo nosotros la limpieza de los humedales y establecer bien los humedales para poder precisamente que trabajen de una manera óptima, que sacar, desasolvar los lodos, todavía falta, o sea, el contrato todavía está vigente, entonces todavía falta esa, esa etapa, se está haciendo un bordo, reforzando un bordo que debe de reforzar se bien para que pueda cumplir con su objetivo, ¿sí? Entonces sí, partes, casi todo se lo llevaba a la empresa misma que, este, que fue contratada. Ok, doctora. Maestra, finalmente una pregunta de Verónica Totolva es si existe algún modelo de observatorio ciudadano que esté monitoreando los avances que se tienen con respecto al plan, al que nos hizo mención en su exposición. Bueno, así directamente no. Obviamente nosotros somos los que monitoreamos cómo está la situación, estamos trabajando para precisamente conseguir pues todo lo que lo, se incorporó con nosotros una abogada a la licenciada Tapia, la mesa Tapia, que considero es que es una asesora jurídica muy importante porque muchas veces nosotros como ingenieros arquitectos pues muchas, desconocemos muchas cosas de procesos legales, entonces que precisamente de darle esa continuidad, esa obligatoriedad que existe por parte de cada una de las entidades, desde Conagua, desde CAEM, los órganos operadores del agua de cada municipio y de nosotros y de cada uno de nosotros y de la sociedad también porque nosotros como sociedad podemos también participar y exigir y pedir, ¿no? Pero siempre y cuando pues nosotros trabajemos, no vamos a pedir una cosa que no vivo, que no experimento y que no hago por mejorar la situación. Perfecto, maestra, muchísimas gracias, lamentablemente estamos llegando al límite del tiempo, entonces le pedí al doctor González Villarreal si nos regala algunos comentarios finales de la sesión. Primero que nada agradecerles a todos ustedes la asistencia a nuestro webinar de los miércoles a las 11 de la mañana y con esto vamos a votar el tema de webinars sobre la seguridad hídrica del Valle de México. nos parece que es encomiable la labor que ha hecho Eduardo Espinoza que hace mucho no veo y que salúdemelo por favor maestra. ha de estar conectado. De Los Ángeles Puentes sí debe estar conectado, le agradezco mucho Eduardo, hace rato que no lo veo pero esta actividad realmente este yo diría casi obsesiva por conservar la cuenca realmente lo felicito por este activismo en torno al medio ambiente de la cuenca de la presa Madín. Muchas gracias por su asistencia saludos también a todos los miembros de la comisión y aquí podemos tener el ejemplo que dentro de una gran cuenca que es la cuenca del Valle de México tenemos subcuencas como esta del río Tlanepantla de la presa Madín en donde los grupos de la sociedad civil las personas pueden contribuir en forma efectiva para poder buscar de contrarrestar las presiones que tenemos para la contaminación y el uso del suelo en forma no sustentable. Yo le agradezco mucho su participación de esta mañana a todos ustedes su asistencia y yo creo que es un ejemplo como esta comisión ha hecho con mucho celo y con mucho entusiasmo una actividad muy importante para que nuestra cuenca del Valle de México pueda alcanzar la sustentabilidad y en particular la seguridad hídrica. Jorge, si quieres despedir la reunión, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera yo nada más hacer un comentario así como mencionó ahorita el maestro Fernando González en relación a los miembros de la comisión Obviamente el maestro Eduardo Espinosa Medel la doctora Galar la profesora Geomara el maestro Manuel Omar Páez Sosa la licenciada Tapia que somos y las asociaciones civiles que también han colaborado con nosotros no menciono una porque son varias pero sí el trabajo que hemos tenido durante todo este tiempo. Muchas gracias. Entonces, les agradecemos de nuevo a todos que se hayan conectado y nos vemos el próximo miércoles en nuestro webinar de las 11 de la mañana. Hasta luego y que pasen una buena tarde. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.